Estamos armando otra ¿Listo? Unas trocas Vamos a revisarla ¿Qué? Se parece que Ah no, está todavía Puso una flota acá Ahí Pero Vamos a ver Vamos a ver Zetranco ¿Qué quiero mojar? Zetranco ¿Qué quiero mojar? ¿Qué quiero mojar? ¿Qué quiero mojar? Estás riendo Lo que tu cajete Me levanté le pongo a travesivo yo ando descalzo vamos a ponerle esta, esta muerta va a quedar, a ver, este ya que hay que, a ver, si puedo tirar abajo del carrizal, ahí, que por ahí abajo, eso y se agarra, me meto y 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene muela? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No, vamos a salir de carnada Si nos trajimos mucho de carnado Tiene muela moscarra y nada más ¿Vamos a salir de carnada no? No es así No es así ¡Ay, yo le llego! ¡Para, para! ¿Sacaste la foto? No, no, si, ya está Ahí, espera Ahí está ¡Ay, joder! Claro, pero es un tongo de hígado ¿Le encaje? El otro le sacó la cabeza ¡Pum! ¡Le encaje! ¡Ay, miren! No, esta es la musa de carnada ¿Ese le ha tirado ahora con ese? ¿Ahora? Le supe tirado una cabeza a este Le pegó su tongo Le pegó la mamadola Y chau Le voy a cambiar la anzol Le voy a poner uno más grande A ver si se queda enganchado ahora Este tipo de arregla Este tipo de arregla Más dorado Mirá Esa ¿Verdad? Esa modita le tengo que agarrar a un chico Vámonos Más allá Acá estaba tirando Le sacó Una cabecita y le estaba tirando Acá Ah, si, mirámosle corrió el portacaña Si, ¿no? Bien, allí está Vámonos Vámonos, parce Quedando a Argentina Yo No hay risa que no tocó más Vamos a ir revisable Nunca tuve una experiencia Están buena En la cola del Moncholo Agarró esta Que le pasó Diez minutos acá, pa' Le pegó la mamadola Dobló toda la caña Cuando quise sacar Me rompió El El cosito de la caña Debajo de todo Desde que se enganché Y soltó Pero Qué hermosa llevada pegó Ahora vamos a ir a sacar Moncholo A ver si podemos sacar Moncholo Para tirarle Y a una le erré Que fue la semana pasada Esta es la tercera La segunda La tercera que es Hoy 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 la agarro Hoy la agarro o no? Hoy le tengo que agarrar Hoy la agarró Hoy le tengo que agarrar Qué locura A sacar Moncholo A ver si agarramos unos grandes Lo que salió una raya No llega la cola hasta acá no? No, si llega, si llega Si llega Si sale A ver Dejala Soltale Ahí yo le tiro para allá Soltale Soltale Si no llega Si llega la concha de tu hermana Soltale Ahí se va No llega Es más grande Me cortó mi lija encima No me meto más al agua de calzo Ya se mudó